Las instituciones educativas son un espacio donde podemos construir nuestros propios pensamientos y nuestras propias ideas. Nos hacen ser curiosos con todas las cosas que nos rodean para que podamos completar mejor el mundo. Porque la calidad educativa en Santa Fe la hacemos entre todos. Te invitamos a que vengas, te sumes y nos des tu opinión acerca de la nueva ley de educación.